Hola hola chicas y chicos como están? Bienvenidos nuevamente a su canal les traigo este nuevo diseño chicas que por cierto pues ya tiene como aproximadamente 3 meses ahí guardadito en mi computadora este la verdad que no se chicas pero tengo varios videos ya de hace meses que no los he subido no se tal vez porque son como diseños muy primaverales por ejemplo este que va a tener pues una tercera dimensión como que en tono coral no se chicas no se la verdad pero pues espero que les guste chicas se los hago pues de todo corazón y recuerden que son ideas que les vengo a compartir no tienen que hacerlo exactamente como yo lo hago como por ejemplo pues aquí estamos utilizando este es como que hojita de ángel no me recuerdo como le llaman a este tipo de glitter chicas ay se me fue el nombre pero bueno este es un glitter bien bien bonito que brilla bastante lo voy a estar aplicando en todas las uñas ay disculpen mi voz que estoy un poquito como que resfriada no sé pero pues bueno este es un diseño muy sencillo que todas las uñas van a ir iguales chicas a mi lo que me gustó mucho fue este glitter yo lo compré en ebay también ya tiene tiempo que lo compré nomás que ay se me fue el nombre no sé como se llama pero es un glitter bien bien bonito este y como les menciono es un diseño pues muy fácil todas las uñas van a ir iguales chicas van a tener pues una que otra tercera dimensión este unas hojitas unas florecitas muy básicas que hice en dos de las uñas y pues bueno espero que les llegue a gustar y si no chicas pues este yo como quiera pues les voy a traer más diseños que tengo en mente tengo varias cositas que les quiero mencionar pero pues se los voy a mencionar más delante en los vídeos en los próximos vídeos este tengo varias cositas informativas que mencionarles así que bueno chicas ahorita estoy ajustando algunos detalles pero pues bueno por lo pronto yo los dejo con este vídeo es un diseño miren qué bonito brilla está bien bonito este glitter y pues bueno las uñas están un poco larguitas chicas pero bueno a mí me encanta este largo ustedes no lo tienen que hacer así si no les gusta este 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 no sé la verdad que más decirles porque el vídeo pues explica solo chicas no tiene tanta pues tanto diseño así dramático pero ahí iba a estornudar este pero bueno chicas a mí la verdad me gustó porque este es un brillo en persona se ve muchísimo más brilloso no en cámara no se ve tanto este tiende a como que miren el destello de este glitter es como dorado así bien muy bonito no es tanto destellos en colores es como un destello dorado bien hermoso que se mira en persona chicas así que bueno aquí pues en este paso ya donde estamos haciendo la florecita en 3d vamos a este las uñas ya estaban totalmente encapsuladas limadas y pulidas y aquí ya paso a lo que es pues la decoración que es una tercera dimensión pues muy muy sencilla ahí les mostré el acrílico que voy a estar utilizando que es de la marca fantasineos y pues bueno me gustó como quedó un diseño muy sencillo ustedes pueden dibujar sus florecitas como por ejemplo en tono este anaranjado en un tono así como más otoñal porque estas uñas según yo se las iba a subir en el tiempo pues de primavera chicas como les mencioné ya tiene como tres meses este video hay guardado bueno tengo varios yo creo que tengo como 10 videos guardados que no los he subido no sé cuándo lo voy a subir porque como que no me convencen tanto cuando un diseño mío no me gusta pues no lo subo por eso trato de que mis diseños queden lo más bonitos que se puedan chicas para ayudar a sentirme cómoda a gusto al momento de subirle su video y no subirles pues cochinero verdad no subirles cualquier cosa entonces pues bueno este es uno de los diseños que tengo ahí guardaditos y pues bueno chicas no sé qué más decirles la verdad que pues es un diseño bien fácil y rápido estas flores pues son bien básicas y pues bueno espero que les haya gustado ustedes déjenme saber si les gustó y si no pues también chicas bienvenidas solamente que sean pues críticas constructivas recuerden y pues bueno yo creo que las voy a dejar con el video ya que ando un poquito agripada y se me salen los moquillos este las dejo yo chicas con el video ya más adelante les voy a platicar más o menos lo que quiero hacer lo que tengo en mente ahorita pues traten de compartir los videos chicas por favor este compartan denle like al video este suscríbanse al canal si no se han suscrito y pues bueno mis hermosas muchísimas gracias a todas a todas a todas por sus bonitos comentarios este la verdad que me siento también al escuchar tan bonitos comentarios al leerlos más bien este me animan más a seguir adelante todos los días a seguir creando cosas diferentes para todas ustedes y pues bueno chicas este muchísimas muchísimas gracias dios me la bendiga a todos besos y abrazos y bueno yo creo que nos estamos viendo en el siguiente videito muchísimas gracias bye bye no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.